En la Oficina Nacional de Emergencias se está procesando la información del incendio que ya ha arrasado con más de 8000 hectáreas en las Torres del Paine. Vamos al contacto con nuestra unidad móvil. Catalina Concha se encuentra en las dependencias de la UNEMI aquí en Santiago. Catalina. Buenas tardes, Ramón. Estamos a la espera del nuevo informe que se va a realizar dentro de los próximos minutos para conocer la información, los últimos detalles de lo que está ocurriendo en las Torres del Paine. De cerca de la una de la tarde, el presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó zona de catástrofe para la provincia de Última Esperanza, el lugar donde está emplazado este parque nacional que está siendo afectado por un incendio desde este martes. Comenzó cerca de las 7 de la tarde. Durante esta jornada, una reunión de comité de contingencia en la Oficina Nacional de Emergencias, encabezada por el presidente de la República, en la que además participó el ministro del Interior y también el director de la UNEMI. A las 5 de la tarde, partieron hasta Punta Arenas el recién asumido ministro de Agricultura, Luis Mayor, y también la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, para coordinar las medidas en terreno. Durante la reunión del comité de contingencia que se realizó durante esta tarde, cerca de la una, se informó que habían 8.500 hectáreas afectadas por el incendio, de un total de 227.000 que tiene el Parque Nacional Torres del Paine. Nos informó entonces el presidente, 300 brigadistas trabajando en el lugar, se espera que mañana puedan llegar a 450. Es una situación extremadamente compleja, ha dicho el presidente de la República, es por eso que se ha solicitado ayuda internacional a Estados Unidos, Argentina, Australia, para poder combatir este incendio que empeora por las condiciones adversas que están perjudicando este siniestro. Hay vientos de 110 kilómetros por hora que impiden que pueda ser atacado por la vía aérea este siniestro. El parque estará cerrado por completo, por lo menos durante todo el mes de enero. Se evacuaron a los turistas y durante esta jornada algunos chubascos aislados que no fueron suficientes para contener esta situación de emergencia. Es el mismo viento el que no permite controlar este incendio, que está afectando a una de las áreas más turísticas del lugar. Para quienes han estado en el Parque Nacional Torres del Paine, les contamos que esto está siendo específicamente en el circuito W, donde están los senderos más turísticos, más visitados. Es por eso que se piensa que el origen del incendio puede haber sido por el descuido de alguno de los visitantes, quizás una colilla de cigarro o algún intento, algún incendio por alguna fogata mal apagada en el lugar. Hay un gran daño a la flora y la fauna, algunas especies nativas del lugar, pájaros, carpinteros, búhos. También nos informaban que había algunos pumas y también guanacos que se podían ver corriendo hacia las alturas de las torres del Paine para poder arrancar de las llamas. Otros incendios que se han registrado en este Parque Nacional en el año 1985 fue culpa de un japonés y afectó 14.000 hectáreas. Y hace algunos años fue el último. El 2005, responsabilidad de un turista checo que afectó 15.000 hectáreas en un total de un mes, que es un dato importante porque nosotros llevamos solo cuatro días de este incendio que comenzó el martes y ya ha consumido 8.500 hectáreas. Se nos ha informado que la información ha variado considerablemente y eso será lo que se dará a conocer durante los próximos minutos aquí en la ONEM. Información que nosotros, por supuesto, estamos esperando. Ramón. Sí, claro, porque el avance de las llamas ha sido muy rápido. Recordemos que cuando comenzó esta emergencia recién el día martes a miércoles se hablaba solamente de un centenar de hectáreas y ya hemos visto cómo se superó los 8.000 de acuerdo al último registro. Por eso es que es tan importante saber las últimas novedades que va a entregar la ONEM ahora en unos minutos más. Así que seguimos en contacto, Catalina. Tú nos llamas cuando... Ramón. Sí. Se empieza a acercar la gente que va a hablar aquí en la ONEM para dar las declaraciones. Viene ingresando a este lugar el director nacional del organismo Vicente Núñez acompañado de un representante de la CONAF. Pasamos a escuchar las declaraciones que van a dar a continuación. Buenas tardes. Junto al gerente de los parques de CONAF queremos hacer un reporte siendo las 8 y media de la noche de cómo sigue evolucionando la alerta roja en la provincia de Última Esperanza que ya hace 72 horas genera este incendio forestal en Torres del Paine que nos tiene altamente preocupados y que ha motivado hoy a la 1 y media de la tarde que el presidente de la república haya decretado zona de catástrofe. En primer lugar quiero informar que de acuerdo a la información entregada por CONAF a las 19 horas, a este momento ya se cuenta con un total de 11.000 hectáreas 11.000 hectáreas que van siendo arrasadas por el incendio forestal que se ha generado en el sector Holguín en la Torre del Paine. Se mantiene la alerta roja provincial para Última Esperanza y se encuentran desplegados en la zona cero Eduardo Vial, director nacional de CONAF, quien dirige toda la operación de combate en este momento terrestre y también se encuentran desplegados en Puerto Natales el intendente, el gobernador y han llegado durante la noche también a la zona como lo ha dispuesto el presidente, el ministro de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente. Durante el día de hoy no ha sido posible el combate aéreo porque lamentablemente las condiciones meteorológicas no lo han permitido adicionalmente a esto hemos tenido tal como lo señalamos en la mañana durante el día de hoy 237 brigadistas de CONAF, del ejército, de bomberos y de Argentina que nos han apoyado en el combate terrestre. En este momento les puedo señalar que hemos tenido durante la tarde algunos chubascos que han sido comentados y el pronóstico para el día sábado y el día domingo que nos ha entregado hace breves minutos la dirección meteorológica de Chile es que van a disminuir aparentemente en algo los vientos y podríamos tener algo de chubasco. Por tanto, las condiciones meteorológicas para el día sábado y el día domingo de acuerdo a la información que nos ha proporcionado la dirección meteorológica de Chile nos presentan un escenario mejor que el que teníamos hace algunas horas y abren la posibilidad de evaluar mañana durante las primeras horas de la mañana desde el puesto de mando de la zona cero la posibilidad de incorporar a las brigadas terrestres recursos aéreos para el combate del incendio forestal. Durante el día de hoy hemos desplegado todos los recursos del gobierno que se han comprometido para continuar y reforzar la capacidad de combate del incendio forestal. Quiero señalar que para el día de mañana de las 237 brigadas que teníamos hoy vamos a tener durante el día un total superior a las 550 personas combatiendo el incendio forestal. De 552 combatientes porque se han sumado 200 efectivos de las Fuerzas Armadas 70 bomberos especializados que vienen de Concepción 40 brigadistas que nos han apoyado desde Argentina por tanto, para el día de mañana sábado de la tarde ya esperamos tener en forma terrestre del orden de 552 brigadistas. A lo anterior se suman los recursos aéreos adicionales. Tal como les señalé en la mañana, tenemos en la zona dispuesto tres helicópteros para el combate aéreo más los dos helicópteros que están apoyando las labores logísticas de las Fuerzas Armadas, de CONAF y recursos privados. Hemos gestionado para mañana nuevos recursos adicionales. Por tanto, mañana, si las condiciones meteorológicas lo permiten, durante el día vamos a contar con cuatro helicópteros para el combate del incendio forestal y esperamos que el viento permita que entren en operación para de esta manera el día sábado y el día domingo poder hacer un combate aéreo y un combate terrestre. Recursos adicionales también se han sumado con camiones aljibe. En el día de hoy contábamos con seis camiones aljibe y las coordinaciones desarrolladas durante el día nos permiten para mañana tener un total de 16 camiones que han venido desde Aysén y de otros lugares de la región de Magallanes. Por tanto, sumamos nuevamente diez camiones aljibes adicionales. Eso es el panorama que tenemos en este minuto. Quiero reiterar que estamos frente a un escenario altamente complejo. El gobierno ha decidido hoy día a la unimedia decretar zona de catástrofe, las condiciones de topografía, de vientos y de material combustible son altamente complejas, pero el gobierno ha movilizado todos los recursos disponibles de la brigada forestal, de la CONAF, brigada del ejército, recursos traídos desde Argentina, recursos privados. Están combatiendo en este momento, van a estar mañana. Desde muy temprano hemos duplicado la capacidad de combatir en forma terrestre. Tenemos recursos aéreos listos, si las condiciones lo permiten, para combatir. Y esperamos que disminuya el viento y tengamos la posibilidad de hacer un combate aéreo para poder ir mejorando la capacidad de ir conteniendo un incendio que, como les señalaba, de acuerdo a la información proporcionada por CONAF, a esta hora ya llega a las 11.000 hectáreas. Quiero dejar con ustedes a CONAF, que nos van a hacer un reporte técnico de la situación que se presenta en el parque. Bien, tal como lo anunciaba el director del ONEMI, don Vicente, la situación es muy compleja aún, sin embargo, hay tres sectores de los seis que tenemos definidos en el incendio que la situación ya es bastante más favorable. El incendio está siendo contenido en los sectores principales que afectaban la infraestructura del parque y eso, afortunadamente, ya se ha solucionado en gran parte. Por supuesto que esto puede persistir y complicarse en la medida en que las condiciones meteorológicas no nos acompañan. Sin embargo, estamos algo más optimistas en el sentido en que ya está siendo efectiva la labor del combate terrestre, que es el único que hasta ahora hemos podido desarrollar. La parte aérea esperanzamos de mañana implementarla y con eso ir consolidando distintos sectores para finalmente controlar y en un plazo breve poder extinguir este incendio que tiene características realmente catastróficas, digamos. Desde sus arenas, al menos desde la cocina original de la gente, usted decía que hubo una especie de chubascos y que esto habría disminuido parte del fuego que de alguna manera estaba ayudando a combatir. ¿Es eso cierto? ¿Los chubascos fueron muy menores realmente para poder disminuir las llamas? La verdad es que en la localidad misma no afectó las condiciones del incendio. Efectivamente cayeron goterones, pero ante la magnitud de la conflagración que genera un incendio de este tipo no disminuyó para nada el avance del incendio. Tiene que llover copiosamente y bastante más precipitación. Ahora, hay condiciones locales, incluso dentro del parque, que hace variar la situación de meteorológica y chubascos y vientos, inclusive. Señor Hugo, usted como organismo técnico a cargo de los incendios forestales, ¿cómo reciben las críticas que apuntan a un manejo lento de este incendio para poder apagarlo finalmente y que dicen que ese es el motivo por el cual se ha expandido tanto y tan rápidamente? Eso en absoluto es efectivo. O sea, el incendio desde que se detecta se envía gente a trabajar. Tan es así que la primera brigada que se constituye al frente a base... Hasta allí entonces parte de lo que está ocurriendo en este instante en la Oficina Nacional de Emergencia, el dato más duro de 8 mil, que era el reporte a eso del mediodía, a 11 mil han subido el número de hectáreas que están afectadas por el incendio. Vamos a seguir en el lugar allí y nosotros vamos a continuar ahora con nuestras otras informaciones. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos de inmediato.